Por fin ¿no? Por fin aquí estamos, por fin decimos, por fin estamos levantados, sacados afuera de este marco de referencia en el cual nos hemos dejado ya durante mucho tiempo y durante todo el tiempo y tal vez hoy es tiempo para mirar un poco que hemos traído en esta bolsa de conceptos e ilusiones en la idea de la de quién somos, en la identidad que simplemente hemos aceptado sin cuestionar lo que hemos pensado que nuestros padres, nuestros ancestrales lo saben mejor y solo tendríamos que seguir a sus directivas y estaríamos bien. Bueno, lo que hemos visto es que no estuvimos bien y hemos sentido este dolor de la separación, hemos sentido este miedo que se encuentra bajo de cualquier concepto del yo, concepto de un yo con mi mundo en relación con mi mundo, en relación con cada una figura en mi mente. y solo pensar, bueno así es, todos estamos en la misma página, todos así, eso es la vida que podemos esperar y todos estamos aquí simplemente para sufrir y sacrificarnos y morir y igual nos ha mostrado en nuestra mente que no es lo que estamos aquí y tenemos que trabajar literalmente en el emprendimiento mental para reconocer lo que está más allá, lo que es más que esta pequeña creencia acerca de quién soy, quién eres tú, qué es nuestro destino, qué nos espera y a dónde nos procedemos, dónde procedemos en nuestra visión humana. Ya la visión humana aparentemente fue una defensa de un fracaso. Fue aceptado que todos fracasamos, entonces hago todo para dejar quedarme en este miedo, defender este constructo mental que ahora lo llamamos es puro ego, es un sistema de pensar del ego. y ahora sabemos que nuestra mente es infinita y tiene todo el poder y si hemos recibido todo el poder, si todo el poder ha venido de nuestra fuente de Dios mismo, si es así que somos todo poderosos al nivel de tomar decisiones, ¿entonces qué? ¿entonces no seríamos responsables para elegir algo diferente? Una vez que has reconocido, te diste cuenta, bueno eso no funciona para mí. En mi relación, en mi trabajo, en mi manera como me identifico, que acepto es mi identidad como un ser humano en este mundo, ¿qué existe? Bueno, la mayoría estaba primero paralizado y congelado por mucho tiempo, ¿no? Ahora necesitamos soporte y ayuda para motivarnos, mira, todo está en tus manos y tú toma una nueva decisión y simplemente trata algo nuevo. Si eso no funciona, ¿qué vas a hacer? Si eso no funciona, ¿qué vas a hacer? Dime, trata algo diferente, algo nuevo. Y eso es todo el secreto de la transformación mental, para entrar en una seguridad, una certeza que nos permite tomar nuevas decisiones. Y admitir, no sé, ¿para qué estoy esperando? Que me envejece y entonces muero de nuevo o muero un poco más tarde. Es nuestro despertar tiene a su base exactamente esta motivación, esta energía a tratar cosas nuevas para dejarlo una aventura, para vivir como eso es mi último día. ¿Sabes por qué? Porque eso es tu último día. Y si piensas que estarás bien en 20, 30, 40 años a decirte, bueno, estaba, no tenía el coraje, estaba un poco demasiado temible para tomar una nueva decisión, para tratar algo diferente. Bueno, así será para ti. Entonces, sé feliz con, sea o encontrarte en tus decisiones que te reflejan una mente perezosa. Es como, perdóname, pero eso es exactamente que queremos enfrentar en nuestra mente y estamos aquí para mirar directamente qué son las razones para cualquier acción. ¿Qué es la razón si no tomo una acción? ¿Qué está detrás? ¿Qué es la respuesta que me digo? Y qué es mi estado mental, emocional y físico también, cuando no tomo estas decisiones? Y mira a tu felicidad. Y estamos aquí a motivarnos, irnos adelante, saltar hacia nuevas decisiones que nos muestran. Eso de cualquier manera es completamente ridículo y estoy listo para, el Master Teacher lo llama un nuevo continuo, ¿ok? Un nuevo tiempo, un renacer, un despertar. Bienvenidos, bienvenidos. Y, bueno, tengo aquí algunos sonidos y regresamos en un minuto en explica.com. Bueno, si todavía no estás allá, está en el show de la luz que hay en ti y mi serie se llama ahora Dirijámonos a Él, porque es la acción a dirigirnos, a dirigir nuestra mente a Él. Qué bien, qué bien.